Nos referimos ahora a una pregunta que se hacen muchos pequeños ahorristas. ¿Cuál es la mejor herramienta para ahorrar, para atesorar? En este caso, el economista Juan Pablo Serra nos da un panorama sobre las alternativas que tienen los pequeños ahorristas. La alternativa clásica, más que de inversión, sino de resguardo de valor, es el dólar, que es lo que más habitualmente se utiliza, porque el dólar es líquido, el billete del dólar siempre vale. Después están las alternativas de los plazos fijos, que son una alternativa para, o deberían ser una alternativa para incrementar el patrimonio, pero lamentablemente las tasas que pagan son menores a la inflación. Yo particularmente lo que observo es que la gente se vuelca al consumo, es decir, el dinero extra que tiene trata de consumirlo. Y el que tiene por ahí un poco más puede hacer inversiones inmobiliarias. Creo que eso es lo que el otro clásico de los argentinos, digamos, esto de invertir en ladrillos o ampliar la casa, o construir un departamento, o alguna otra alternativa que resguarde más el valor. Lamentablemente tenemos una historia fea de inversiones de otro tipo, digamos. Ha pasado que se han quedado con los dólares que tenía la gente depositada en los bancos más de una vez. Ha pasado que los títulos públicos, como te decía, no se paguen como corresponden. Ha pasado que las acciones, que es una alternativa de inversión que en muchos países se utiliza, acá tengan un volumen mínimo en el mercado y sus precios puedan ser manejados por grandes operadores y están fuera del alcance del ciudadano común, digamos. A mí cuando me preguntan como consejo de inversión, yo le digo, cambié el auto, mejorá tu casa, construí alguna otra cosa. Me parece que es lo que mejor rinde, digamos. Agregarle valor a tu casa creo que siempre es bueno. La mayoría de la gente hoy tiene en su casa un valor muy importante y que va creciendo. No hay grandes estímulos para los emprendedores. En este momento hay, para cualquier emprendimiento que alguien quiera realizar, tiene que dar un salto muy grande que es el pasar, lo que se llama comúnmente, del negro al blanco. El hecho de inscribirse en los impuestos y pagar impuestos son impuestos muy altos y el hecho de contratar empleados también es muy caro, digamos. No por el sueldo del empleado, no por la plata que se lleva al bolsillo del empleado, sino por la carga impositiva que tiene el trabajo. Entonces, yo creo que una de las principales fallas que estamos teniendo hoy es el poco estímulo al espíritu emprendedor. Hay muchas personas que directamente emprenden y se dedican a un emprendimiento en negro, digamos, o en la informalidad y lo siguen manejando así. Pero el salto a la formalidad es bastante complejo y creo que es una de las políticas a corregir porque creo que somos un país con un espíritu emprendedor muy importante, digamos, y con creatividad y somos buenos para muchos negocios. Y esto es una traba, digamos. La gente, cualquiera, antes de contratar a un empleado lo piensa 50.000 veces porque, digamos, puede resultar, digamos, un problema en el futuro. Entonces, digamos, las leyes laborales están pensadas para relaciones entre grandes empresas y empleados y no contemplan al emprendedor que necesita que le den una mano.